En Grupo Contrapunto, Cancún Channel y Contrapunto Noticias, igual desde mi muro personal de Facebook. Hoy tengo el gusto de recibir aquí en mi casa, su casa, la casa de mis hijos, al exgobernador de Quintana Roo, Félix Arturo González Canto, además alguien que aprecio muchísimo, no de ahora, de muchos años, y que se ha mantenido al margen de la política local durante mucho tiempo, respetando obviamente los protocolos y las formas que se acostumbran en política, ¿no? Cuando tú dejas de ser gobernador, le das la pauta al que sigue que gobierne, y al que sigue y al que sigue, pero de alguna forma apareces de pronto, ¿no? No apareces por todos lados. Bienvenido, Félix. Gracias, Jonathan, es un gusto estar en tu casa, tan bonito espacio aquí bajo el árbol. Sí, cómo no. Es de verdad un lugar muy especial y te agradezco mucho que aquí me hayas atendido, me hayas recibido. Gracias por la invitación de esta serie que has hecho de exgobernadores, y nos quedamos con muchos pendientes aquella vez. Sí, cómo no. Y quedamos que hoy platicaríamos de más. Lo que pasa es que el formato es distinto. El relato de Don Tomás es un formato en donde hablábamos de la historia, de qué hiciste como gobernador, de cuál fue tu legado como gobernante, cuáles fueron tus pendientes incluso. Esta entrevista en particular no tiene nada que ver con eso. Tiene más que ver con el presente y el futuro, ¿no? Tú sigues siendo prista. Así es, 100%. Mucha gente te ubica de pronto como que tiene los tentáculos, como se dice coloquialmente en otros partidos, pero sin embargo tú siempre públicamente te manifiestas como prista. Así es, Jonathan. Muchos de los que hoy están en otros partidos políticos son mis amigos, trabajaron conmigo en algún momento, o simplemente coincidimos en los espacios políticos. Fui compañero diputado federal, compañero senador, inclusive con gente del entorno nacional. Por ejemplo, Ivonne Ortega, que es mi comadre que fue gobernador de Yucatán al mismo tiempo que yo fui gobernador de Yucatán. Ahora está en Movimiento Ciudadano, ¿no? Ella es una de las líderes fuertes de Movimiento Ciudadano. Entonces, bueno, mi amistad con ella sigue intacta. El hecho de que ella haya decidido irse en un camino distinto del PRI no afectó a nada a nuestra amistad. Y así como ella, puedo decirte, de 1500 ejemplos más locales. Tú la ayudaste, de hecho, en su campaña, ¿no? Fuimos compañeros diputados federales y siempre mantuvimos una amistad muy cercana, sobre todo por el paisanaje. Nos identificamos por ser peninsulares. Y hasta la fecha mantenemos una muy buena comunicación, muy buena amistad. Y a lo que mucho nos llama la atención, y te lo digo de manera muy personal, es como alguien de tu envergadura sigue manifestándose como PRIista. El PRI, para muchos, es un partido en decadencia. Fíjate, Jonathan, que... ¿Tú cómo lo ves? A mí me tocó... Realmente. Me tocó, y sé dónde te acordarás, porque... ¿Qué sí? Somos de la misma edad, para quienes están ahí... Casi de la misma edad. Casi de la misma edad. 68. 65. Digo, 45. 76. Nací en el 68. O sea, tengo 53 años. Tú tienes más o menos... Por ahí cerca. La edad de Mara hoy cumple 53. Mara de Sama. Estamos cerca. ¿Recuerdas cuando gana Fox? ¿Cómo no? En el 2000. Sí. En aquella ocasión, me acuerdo mucho que la percepción de la gente en general, era que el PRI estaba muerto. Tú eras presidente municipal de Cozumel. Era presidente municipal de Cozumel. Me tocó ver cómo la ola Fox, el fenómeno Fox, nos ganan, pero terrible, como nunca habíamos visto. Bueno, se pierde por primera vez un distrito federal electoral en Quintana Roo, el tercero, el que tú recuperaste precisamente después. Se pierde la presidencia de la República y un montón de distritos federales y ayuntamientos y cosas que jamás había ocurrido. Y ahí daban por muerto al PRI. Dicen, no, pues ya estuvo, se acabó el PRI. Ya no hay un presidente de la República PRIista que sea el motor del PRIismo a nivel nacional. Van a cambiar muchas cosas y entre las cosas es que ya no habrá PRI. Pasan los años y el partido en el poder de ese entonces, el PAN, pues se va desgastando. Porque quien está en el gobierno va sufriendo un desgaste, sin duda, como parte del propio proceso de gobernar y de trabajar, ¿no? Porque no puedes cumplir con todas las expectativas. Es imposible. En ningún lugar del mundo se logra eso. Y menos en lugares con las complejidades de nuestro país, de nuestros estados, de la República Mexicana. Y bueno, dos años después el PRI regresa. Me tocó ser candidato a senador en esa elección. Y fue muy fácil, ¿eh? Porque vas como oposición. No vas como representante del partido en el gobierno. Vas como oposición. Y te reciben... Bueno, primero le regresas al PRI la diputación federal. Un poquito antes, así es. O sea, porque gana Fox en el 2000. En el 2003 tú ganas o recuperas el Distrito Federal Electoral número 3 como diputado federal. Así es. Y luego, en el 2005, ganas la gubernatura de Quintana Roo. Así es. En el 2012 fue el Senado. Y preparas el escenario quintanarroense para que no se pierda con la elección federal del 2006. Así es. Digamos que me toca a mí todo ese periodo donde el PRI no tenía una figura presidencial que sin duda es el motor de la motivación principal del PRI. Pero debo acotar algo. Las circunstancias son diferentes. Vicente Fox no fue un presidente de la República como lo es ahora Andrés Manuel López Obrador. Entonces el PRI, que ciertamente parecía en decadencia en el 2000... En el 2000... En el 2000. En el 2000. En el año 2000. Con las fallas, los errores, la caricatura que representó Vicente Fox como presidente de la República, recuperó fuerza. Y aunque no ganó en el 2006 la presidencia de la República, sí tuvo una fortaleza muy fuerte en el Congreso. Esta ocasión es distinta. El PRI tiene un presidente nacional que no es tan fuerte como parece o como muchos PRIistas lo asumen. Y en Quintana Roo las circunstancias también no están muy buenas. ¿Tú qué vas a hacer? ¿Qué estás haciendo? Yo lo que voy es que decías que si el PRI está con un futuro muy complicado. Yo pienso que está en una etapa difícil, una etapa complicada. Se puede recuperar. Pero se puede recuperar. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Eso es muy interesante, ¿no? Buscar buenos candidatos, buenas mujeres, hombres, jóvenes que puedan hacer un muy buen papel. Que se adapten a las circunstancias del momento. Que conozcan la problemática de la gente. Y sobre todo adaptarse a lo que es ya lo principal en las campañas políticas, que son las redes sociales. Es lo que mueve la votación. ¿Cuántos gobernadores y exgobernadores PRIistas tienen la fortaleza que tú tienes en sus estados? Porque, y lo digo así con todas sus letras, tú a pesar de que has estado ausente, no lo estás y mantienes mucha fortaleza en tu estado. ¿Cuántos en los 32 estados de la república? ¿Cuántos exgobernadores y gobernadores en función, digo, ahorita no hay un gobernador PRIista, del PRI, tienen esa fortaleza que tú tienes? No sé qué le llamas, fortaleza, ¿no? Fortaleza política, electoral. El que te hace de la calle sin que te insulten o te meten la... Y que te busquen porque... Eso es una fortaleza. Porque te busca, ¿no? Te busca la clase política. Bueno, mantengo... No solo del PRI. Mantengo mi comunicación abierta, ¿no? Esa es fortaleza. Si alguien me busca, si alguien quiere platicar conmigo, pues aquí estoy, ¿no? Eso, sin duda... ¿Cuántos? O sea, tú tienes esa radiografía. Es difícil hacerlo. Es complicado, ¿no? Es complicado por varias razones, ¿no? Yo creo que una de las principales razones por las que luego se pierde esa comunicación de un exgobernador con la gente con la que trabaja es precisamente porque ya no eres una expectativa, ¿no? Cuando estás en el gobierno, tú significas la posibilidad de futuro para mucha gente que está en la política. Mujeres, hombres, jóvenes. Entonces, cuando ya no eres, pues ya no te buscan. Ya no tienes nada que hacer. Puede ser, tratando de contestar tu pregunta, que sí, es una pregunta difícil, ¿no? Es muy complicado, por supuesto. Qué bueno que la haces porque seguro... Pero creo que en el escenario nacional, perdón que te interrumpa, creo que en el escenario nacional, para poder elegir incluso un sucesor para Alito Moreno, el actual dirigente nacional del PRI, se tiene que forzosamente analizar eso. Porque estamos hablando de que las entidades federativas tienen un potencial muy grande para poder incluso competir con Andrés Manuel o con su candidato en el 2024, que ya no está muy lejos, está cerca. Sí. Entonces, el próximo dirigente del PRI, si es que se quiere relevar a Alito, tiene que ser alguien con un perfil como el tuyo. Que tenga poder, fuerza, liderazgo en sus estados o en su estado. Yo creo que parte de lo que dices es porque, al no haber un presidente de la República del PRI, y en el caso nuestro, un gobernador que no sea del PRI, nuestra clase política priista se queda en la orfandad. que mientras exista esa línea, esa jefatura política, se mantiene la unidad del partido, se mantienen muchas cosas en favor y en positivo del PRI. Al no haber eso, al haber esa orfandad, porque sí es una orfandad del jefe político priista, pues sin duda buscan la clase política a otros actores políticos del momento. Este, y quizás ahí es donde encaje un poco mi presencia en este momento. Entonces, pues yo atiendo a quien me busca, a quien me llama, pero no significa que yo participe, que yo decida, atendiendo eso que tú bien decías, esa costumbre de ser respetuoso con el gobernador en turno, al pie juntillas la cumplo. Pero ya los tiempos están acabando. Es decir, ya puedes nuevamente ser activo, porque ya el gobernador actual, que además no es de tu partido, pues ya va a entregar la estafeta muy pronto. Él mismo, pues no se ha mostrado como un ser celoso del poder. El propio Carlos Joaquín, a mi juicio obviamente, se muestra como un ser que deja que todos participen en política. Y en estos tiempos es cuando más se requiere de liderazgos como el que tú mantienes en tu partido y en otros partidos políticos, que eso es coyunturalmente bueno para el PRI. Sí, así es, pero hay que decidir para qué ese liderazgo que dices. En mi caso, por ejemplo, cuando yo decido aparecer o participar o simplemente ser parte del escenario político por alguna coyuntura, ha sido y será siempre para colaborar a la estabilidad, para colaborar a que le vaya bien a Quintana Roo. Aunque el gobernador no sea de mi partido, si me invita a alguna actividad institucional, siempre he atendido, siempre he ido, con la mejor de las intenciones y con el propósito siempre de sumar, de colaborar. Que el exgobernador Félix González Canto sea un factor de apoyo al Estado y a su clase política de ese momento. No al revés, no alguien que esté... Pero eso es en lo institucional, políticamente y en lo general. Volvamos al punto del PRI, porque finalmente tú eres PRIista, tú sigues enarbolando al PRIismo. Yo me acuerdo muy bien una anécdota. Alguien te habló cuando tú eras gobernador de Quintana Roo y te dijo, oye, mira, que me están invitando a un evento del Partido Verde. Y tú le dijiste, ¿tú eres PRIista o del Verde? No, no, soy PRIista, pero pues vamos en alianza. No, no, pero espérame. O sea, vas a un partido, vas a un evento del Partido Verde, no vas a un evento de la alianza del Partido Verde PRI. O sea, a lo que me refiero es que tú siempre has mantenido esa verticalidad con tu institución política. Yo estoy muy agradecido con el PRI, el PRI que yo conozco, es el PRI de carne y hueso. Es desde los liderazgos de Colonia, que a veces son atacados cuando hay elecciones. Pero es gente que trabaja todo el año, que tienen 20, 30 años, o hasta más tiempo. Yo conozco gente que tiene 80 años y que siguen haciendo su labor política y que vive en la camiseta, así, con toda la intensidad, con todo el amor. Ese es el PRI para mí, no las figuras transitorias que a veces hemos visto. Y yo quiero mucho a mi partido, quiero mucho a la gente del PRI. En la pasada campaña a presidencia municipales que hubo hace unos meses, en junio, pude participar, no como en los viejos tiempos, porque ya no estás, a pesar no eres el candidato, pero sí ayudas y colaboras con el partido. Y me tocó participar apoyando a Pedro Joaquín, nuestro candidato a presidente municipal en Cozumel. Y disfruté mucho esos encuentros que tuve con gente que en su momento también me ayudó a mí, también participamos en la campaña. Y eso es lo que me dice y también me permite contestarte. Ahí está el PRI, está vivo, está la estructura del PRI, que nos ha hecho ganar tantas elecciones, ahí está. Y sigue estando orgullosa de su color partidista y sigue con la esperanza de que su partido regrese a trabajar, porque eso es lo que buscan, a trabajar, servir a la gente. Y las circunstancias deberán de acomodarse. ¿Cuándo y cómo? Pues el cómo es, como platicamos, ¿no? Buenos candidatos, adaptarse a las circunstancias actuales, porque la estructura ahí está. Digamos que el carril está, el tren nada más hay que ponerle motor y empujarlo. Como se dice coloquialmente, hay que aceitar la maquinaria, ¿no? Hay que aceitar la maquinaria. ¿Te gustaría dirigir el PRI a nivel nacional? Pues es... yo creo que cualquier PRIista, ese es su sueño, ¿no? Por supuesto que algún día me gustaría... Joaquín Hendricks, que fue también gobernador, pero además tuvo una cartera muy importante en el Comité Ejecutivo Nacional, fue secretario técnico del Consejo Político Nacional del PRI. Sara Latifo, durante tu gobierno, fue secretaria general del PRI a nivel nacional también. O sea, ¿Quintana Roo no...? No ha estado aquí, no. Aunque está chiquitito, digo, el más chico es Colima, pero Quintana Roo, que está chiquito. Pedro Joaquín Colgo fue presidente nacional del PRI, y cómo no, el gobernador de Quintana Roo también. El de Yucatán, don José María Sauri. ¿Ven que me gustaría? Me gustaría. En este momento no veo condiciones para mí. O sea, no estoy vigente, digamos, en el entorno nacional. Pero levantarías la mano. Pues posiblemente algún día. Alguien quizás en el Comité Ejecutivo Nacional diga, ¿Quién quiere? ¿Sí levantaría la mano o no? O prudentemente dirías, no, pues, que mejor me... Nuestro autor dirigente está haciendo un excelente trabajo. O sea, Alito, que no se tome a que quiero... No, no, yo sé, yo sé. Alito, Alito, digo, ya sea que te refieres con excelente trabajo. O sea, ha hecho un trabajo político conveniente para el PRI sin confrontarse con Andrés Manuel López Obrador. Y supongo que a eso te refieres con un excelente trabajo. Ha mantenido al PRI en tiempos difíciles. Lo ha mantenido funcionando con rumbo. Yo veo que tiene una comunicación constante con los comités estatales. Porque tengo amigos en diferentes estados y la presencia del dirigente nacional se siente. O sea, está ahí. Cuando hay broncas muy difíciles, él apoya a sus comités. Entonces, creo que eso le ha dado esa fortaleza de sobrevivir. Porque hay que sobrevivir en esos tiempos difíciles. Aún con las circunstancias muy complicadas que tiene el PRI, el PAN y todos los demás partidos antiguos. Son los demás partidos de muchos años. Que son los que se han vuelto una oposición a un nuevo partido que hoy está de moda y está en el gobierno. ¿Qué le hace falta al PRI para poder remontarse? Pues primero un periodo de transición. Tiene que haber una transición donde la ciudadanía ya... Salud. A los que les gusta el fútbol, creo que hay un simil. Sí, 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 cómo no. El PRI, el Barcelona. Cómo no. Que fue el gran equipo durante muchos años. Y ahorita la está pasando difícil porque sus jugadores ya están grandes. Otros ya se retiraron, otros ya se fueron. Entonces hay una etapa donde forman a los nuevos. Ya lo dijo su entrenador, ya lo dijo su presidente. Algo parecido es lo que está pasando con el PRI. Fuimos del gobierno durante muchos años, salimos del gobierno porque ganó la elección otro partido y nos toca ahora rejuvenecer, relanzar, reinventarnos en algunas partes. Tal vez vencer algunos estereotipos que nos tienen amarrados. Nuestro sistema tal vez de gobierno hay que hacerlo más ágil, más funcional. Para que finalmente podamos en algunos años regresar a ser la primera fuerza política del país. En algunos estados seguimos siendo primera fuerza política. Sí. Tú coincides con mi apreciación de que hay que renovar comités directivos nacional, estatal, municipal. Sin duda. Yo participé hace unos, qué será, dos, tres semanas. Acompañé a la presidenta del partido una reunión que tuvo en Tulum. Yo conozco a los amigos de Tulum, a los antiguos y PRIistas de toda la vida. Y ahí estaban, el chino Gómez Mora, ya sabes, los que siempre han participado, gran amigo Gilberto. Pero había muchos jóvenes que yo no conocía. Y me dio mucho gusto, dije, ahí está el nuevo PRI, ahí está viniendo. Y los vi animados, los vi entusiasmados, los vi proponiendo cosas, queriendo saber. Cuando llegué me preguntaron cosas de mis años. Entonces eso a mí como PRIista me dio el entusiasmo, me dio el ánimo de que sí, de que sí hay. Ahí viene un grupo joven detrás de nosotros que le va a dar eso nuevo al PRI. Volviendo a los ejemplos, que sin duda los ejemplos sirven mucho. Claro. Peña Nieto fue un fenómeno electoral en su momento. Y en mi época de gobernador, Peña Nieto apenas empezaba. No figuraba los... En el 2000, 2005, las figuras que uno veía para la presidencia de la república, pues eran así muy escasas. Cuando gana Natividad González Parás, Nuevo León, en 2003, igual se pensó, él va a ser un buen candidato a la presidencia de la república. No fue Natividad. Tres años después aparece Peña Nieto y él se vuelve esa figura que une, que suma. Entonces yo creo que así va a pasar en el PRI. Las circunstancias empezaron a acomodarse, tendremos figuras frescas, nuevas. La mujer está participando. Aunque muchos piensan que para que alguien le pueda ganar, por ejemplo, a esta efervescencia del I'm Lovers, tiene que ser alguien con un perfil, volviendo a los tiempos de antes, un perfil así como el de Andrés Manuel. No necesariamente un perfil como el de Peña Nieto, que en su momento pegó bastante, su mercadotecnia lució, o sea, el joven, guapo, copetudo, con una esposa también de telenovela. O sea, eso ya no vende ahora. Necesitan gente que pueda responderle al presidente de la república y no lo hay. O sea, quien está haciendo su lucha ahí es Ricardo Anaya, pero parece que lo están acotando cada vez más. El caso del doctor presidente va a ser muy difícil repetirlo. Por ejemplo, él en sus años de campaña, que hizo muchos años de campaña, pues recorrió todo el país. Es muy difícil para que alguien llegue a una candidatura a presidente de México y tenga en su currículo, que ya visitó dos mil municipios, ronca, ¿no? Está bien difícil. Entonces, competir contra él está en chino, pero sí con los que vengan ya será diferente, ya será en igualdad de circunstancias, ya será otro escenario. Pero aterricemos en Quintana Roo. ¿Qué futuro le depara a Quintana Roo según tu visión política? Yo creo que va a haber competencia electoral. Cada elección es diferente. Me llamó mucho la atención la elección pasada de Playa del Carmen, de Solidaridad. ¿Cómo no? Y Solidaridad es un municipio que tiene un poco de todos. Sí, Cozumel, Cancún, Chetumal. Así es, tiene un poquito de crecimiento. De las tres fuerzas, digamos, más importantes. Es una mezcla de Quintana Roo, Solidaridad. Y, por ejemplo, cosas que no habían pasado antes. Candidatos que no eran de los partidos más importantes, del PRI, de Morena, del PAN, ¡boom! Dieron la pelea, ¿no? Llegaron muy cerca, quedaron muy cerca de ganar. Entonces, que no nos sorprenda ver en las siguientes elecciones, no me refiero solo a esta que viene de gobernador, todas las de los siguientes cinco o seis años, donde habrán figuras nuevas, figuras, partidos nuevos, que estarán presentando candidatos que puedan ganar. Ve el caso Nuevo León. Ahí ganó la gobernatura, quien nadie se imaginó que iba a ganar, ¿no? Todos pensaban, ¿no? Y me leíste la mente, me leíste la mente, porque te iba a preguntar eso precisamente. Entonces. ¿Tú tomas en serio el tema de Roberto Palazuelos, que pueda ser un fenómeno como Samuel García en Nuevo León, con Movimiento Ciudadano, obviamente? Hace diez años te hubiera dicho, está difícil, pero hoy en día no lo veo. No lo veo descabellado. O sea, todo puede pasar. O sea, solidaridad es la muestra de que todo puede pasar. ¿Cómo no? Fue muy parejo. Finalmente ganó Lili, una excelente candidata, abogada. La conozco de muchos años. Muy buena persona. Sin duda va a ser un gran perfil para solidaridad. Pero hubo cierta competencia que no habíamos visto en otros lados. Si yo te hablo de Roberto Palazuelos, ¿cuál sería tu primera reacción? Yo lo conozco a Roberto, buen amigo mío de hace muchos años. Siempre le ha apasionado la política de Quintana Roo, porque muchas veces platicé con él. Y él está viendo esos espacios. Hace algunos años nadie las veía, creo que tampoco él. Ahora sí ve la coyuntura, ahora sí ve la oportunidad. Entonces, pues está diciendo, pues yo voy y quiero participar. Y hay una encuesta que estuvo circulando hace unos días, donde está bien posicionado. Sí, bueno, porque finalmente es del medio del espectáculo, es del medio público, su imagen está reconocida. Aunque políticamente no, pero, como bien dices, en las circunstancias actuales ya no importa tanto. Ya no puedes decir a nadie no. Exacto. Ya no puedes decir no a este no. A todos hay que respetar, a todos hay que darle su jugada, su espacio, porque la ciudadanía decide. Y así ganó Mara Lezama en el 2018. O sea, no era política y llegó a ganar, pues siendo ella periodista nada más. Y así han surgido otros candidatos, ¿no? Así es, tu espacio ciudadano te permitió ganarte un respeto, un prestigio en la ciudadanía, y luego la política te respalda, te funciona. Esa presencia previa que traías, como bien dices de Mara, que venía de los medios de comunicación, fue una figura importante en los medios informativos de Quintana Roo, y esa figura le sirvió su buena imagen para colocarse como una posibilidad política que finalmente se concretó ese caso. Ahora, y esta pregunta te la tengo que hacer porque obligadamente el sur de la entidad es, por supuesto, un nicho político muy, muy, muy importante. Pero hace mucho tiempo que los políticos del sur parece que no despuntan, no logran sus deseos, sus objetivos, ¿no? Yo veo, por ejemplo, por ahí a Arjona, que está promoviéndose actualmente. A Pepe. Ajá. A Pepe. Este, ¿quién realmente podría dar la batalla para la gubernatura del sur de la entidad? En tu percepción, obviamente. Primero, la clase política de Quintana Roo, la mayor parte de ella está en Chetomal. Sí. Ahí está nuestra capital, ahí están los políticos de toda la vida, los que, donde mucha gente lleva, desde niños participando y teniendo espacios en la política, muy diferente a los que vivimos en otros municipios. Se vive con más intensidad la política en nuestra capital. Hay hasta otro lenguaje. Tú cuando platicas con alguien del medio político de Chetomal, ves que tiene una formación, porque su entorno ha sido político. Si no él, su papá, el tío, el primo, alguien ha estado en el medio político, nos traen una formación muy especial. Hay muy buenos cuadros en la capital, Chetomal y sus alrededores, ¿no? Y hay muy buenos políticos. ¿Quiénes suenan? Pues hay varios que suenan. Yo creo que el que más suena del PRI en Chetomal aclaro. Pues es el secretario de gobierno, Arturo Contreras. Arturo Contreras, que es más cancunense que chetomalense. ¿Qué le da el buen perfil? Bueno, pues que es de... Él es de Chetomal, pero como bien señalas, fue presidente municipal de Cancún. Entonces trae una presencia en las dos ciudades. Entiendo que lo dices porque podría unir esa parte que siempre ha sido como una quimera, ¿no? Unir el sur y el norte. O sea, tiene presencia en las dos ciudades. Entonces pudiera generar una posibilidad de que lo vean fuerte en todo el estado. Levantó la mano Coramalia Castilla-Madrid. Es una mujer que trae una trayectoria... Ex-presidenta municipal de Tompe Blanco. Bajó contigo como secretaria de Educación, ¿no? Fue... Coramalia fue secretaria de Gobierno. De Gobierno. Presidenta municipal también de Tompe Blanco, de todo el municipio. Muy trabajadora. Y fue tu secretaria de... Incansable. General del PRI. A muchos años atrás. Sí, la conozco muy bien. En el 2002. 2002. Y es intachable en su conducta. Sí, de buena persona. Ser muy honesta. Apasionada en sus luchas que ella toma. Y así hay muchos, ¿no? Que están... Los que han levantado la mano, los que señalan los medios. Claro. Son esos dos en el sur. Más al centro, pues, está Filiberto Martínez. Filiberto me suena. Ah, sí, ya sé quién es. Filiberto Martínez, claro. A quien conozco muy bien. Lo respeto como político. Él es un estratega político excepcional. Puedo decirte yo, y te lo afirmo, el que más sabe de estructuras, el que más sabe de cuestiones electorales. Y bueno, ya dijo, yo quiero participar. Hay que tenerlo... Ahijado de Miguel Ramón Martínez Suérez. Hay que tenerlo en... No perderlo de vista. No perderlo de vista. No perderlo de vista en el buen sentido. Porque sí puede ser un aspirante serio a la... No, ya es aspirante. Ya me acordé, sí es cierto. Lo vi que se está promoviendo para ser candidato. De hecho, él mandó a difundir una encuesta en donde se ponía por encima hasta de Mara. Está luchando y está bien y es válido, ¿no? Al final del camino. Lo importante es... Ya dijiste, sur, centro. Pedro Joaquín de Cozumel. Yo creo que también es una carta que no hay que dejar fuera. Carlos Hernández Blanco de Cozumel. Carlos yo creo que tiene mayor nivel, definitivamente. Tiene también trayectoria. Tiene trayectoria, cómo no. Conoce bastante bien la política. Ha estado en diferentes espacios. Y sigue siendo priista, ¿no? Sigue siendo priista, así es. No se cambió de bancada, ¿no, verdad? Fue un rumor nada más. Fue rumor. Fue rumor, sí es cierto. Sigue siendo priista. Sigue siendo priista. No descartemos a la presidenta del partido, a Candy Ayuso. Candy. Pues ahí ya está ahí. Bueno, no la descartemos nosotros. No ha levantado la mano, no dice. Pero el dirigente del partido siempre tiene una participación en automático. En automático se le pone siempre en la jugada, ¿no? Claro. Que decida o no participar. Está ahí porque... No, tú de ahí saliste. O sea, es decir, después de ser presidente... Municipal. Municipal. La dirigente del partido. Abril estatal, perdón. Abril estatal y de ahí es diputado federal y brincaste a la gobernación. Beto Borges por ahí pasó también. También Beto Borges, ¿cómo no? Joaquín Hendricks pasó por ahí. Joaquín Hendricks. Bueno, aquí en una semana todo fue nada. Pero sí, la presencia del partido es un espacio que te permite... Sí, cuando lo sabes aprovechar, obviamente, ¿no? Cuando sabes realmente utilizar, y lo digo no en el término peyorativo, sino en el término moral, utilizas un cargo como la presidencia estatal del PRI para poder ganarte a las líderes, para poder realmente demostrarle de qué estás hecho y qué es lo que puedes hacer por ellas. Y ellas después se desviven. Tú tuviste una racha muy buena con las líderes que te supongo que todavía conservas. Es una oportunidad y también te puede ir mal, porque si no las atiendes... A eso me refería. O estás ahí presente cuando te gustas. O sea, porque es una oportunidad que tú sabes si la aprovechas o no. Luego te sacan, luego dicen, saquen a ese o ese, ¿no? Sí, efectivamente. Que no sirve, ¿no? Entonces el PRI tiene muchos cuadros. O sea, veo que ahí hay gente con la capacidad, con la fuerza, con la experiencia, y que si se repite la alianza, PRI-PAN, pues el PAN también tiene cuadros de respeto, ¿no? Los nombres que suenan, la senadora Mayuli, este... ¿en quién más el PAN ha levantado la mano? Ah, al presidente del... Eduardo Martínez. Eduardo Martínez Arcila. O sea, todos ellos... No, él es más de business. Todos ellos del PAN tienen su presencia y no hay que minimizarlo. O sea, de los alcaldes nuevos también se han mencionado, Atenea, a Lili. Entonces, bueno, todo puede pasar. Todo puede pasar. Si se conserva la alianza en la unidad y sale un consenso entre todos de quién debe ser la o el candidato, yo creo que va a ser algo muy competido en la que viene. Claro. Tú, supongo, obviamente, tienes siempre la radiografía de cómo está la circunstancia en cada municipio, ¿no? Y de ahí, pues para el real, tú decides... O sea, de ahí va... De ahí va parte mi pregunta. ¿Tú vas a decidir en determinado momento apoyar a alguien o te vas a mantener como te has mantenido hasta ahora al margen? Bueno, el partido siempre busca a los exgobernadores para alguna opinión, para el respaldo político, para participar, pero los procesos de decisión son bien complicados. Entonces, creo que lo que menos queremos los exgobernadores es que nos metan en algún tema de decisión, ¿no? Ni siquiera como delegado, porque el partido de repente nombra delegados y te manda a un municipio a que tú ayudes al consenso, a que te ayudes, a que se sienten los tres, cuatro aspirantes. Pero es bien difícil, ¿eh? Esa es una chamba que no cualquiera hace. No, no, por supuesto. Que tenga la paciencia. Super complicado. Y el manejo político y evitar que se enoje uno y cuando salga el otro. Entonces, si me preguntas qué me gustaría hacer, me gustaría simplemente, ya que esté resuelto el tema, aquí estoy, ¿en qué les ayudo, no? Si hay que hacer alguna talacha, alguna… Por ejemplo, ahora con Pedro Joaquín, el encargo que me dio la dirigente estatal del partido, Sanmiga Candy, fue dar pláticas de activismo. ¿Qué es eso? Los que promueven el voto, uno los capacita, les dice desde cómo tocar la puerta, a quién hay que ir a ver, a quién no. Ese tipo de cosas que uno va adquiriendo con el paso de los años. Lo compartes con motivos. No, claro, y tu presencia finalmente tiene una influencia, tiene un gran peso, ¿no? Acá hay rumores, porque también el que estés participando con tu partido, cayó una ramita. Una ramita. Como perejil, más o menos. Félix, yo estoy muy contento porque hayas venido aquí a mi casa, a tu casa. Gracias, señor. A platicar con nuestro auditorio. Creo que es muy complicado poder tener una entrevista contigo porque, ya lo dijimos en un principio, eres muy respetuoso de las formas y de los protocolos en donde se respetan los espacios y los tiempos del gobernador actual. Sin embargo, esta entrevista no fue para hablar de gobierno, fue para hablar precisamente de política, del PRI en particular. Y te agradezco que hayas aceptado que se transmita por nuestras plataformas de Grupo Contrapunto. Gracias, Félix. Con mucho gusto, Jonathan. Y bueno, gracias a todos ustedes que están aquí. Yo te recuerdo no solamente de tus inicios, sino que cuando yo empecé a buscar la gubernatura, era apenas aspirante de diputado federal, aspirante de diputado federal. Tú me abriste las puertas de tu medio por el tema generacional, nos caímos bien. Y desde entonces hemos mantenido una muy buena amistad. No, y seguramente va a continuar, ¿no? Hay todavía mucho que escribir en Quintana Roo y seguramente vamos a estar aquí, aquí vamos a continuar. Así es. Vamos a ver algunas cosas detrás de la barrera y seguramente otras vamos a estar dentro de, para torear al toro, ¿no? El doctor Miguel Borges, que aprecio y respeto mucho, tiene una frase muy buena que de repente la repito. Y él dice, siendo exgobernador, ves la lluvia, no te mojas. Así es. Estás aquí afuera. Pero siempre te queda la sensación de mojarte un poco, ¿no? De empaparte de la lluvia y participar de los truenos y tormentas. A veces, a veces, no tanto. Oye, pues bueno, nuevamente gracias, Félix. Vamos a despedir al auditorio. Gracias por permitirnos compartir esta charla aquí en su casa. Y pues bueno, agradezco nuevamente la oportunidad que nos das a todos de escucharte. Y creo que esto que platicamos les abre un poquito más la perspectiva a los quintanarroenses de cómo están las cosas, ¿no? Todavía hay Félix para el rato. Bueno, fuera de la política. Participando cuando me llame en mi partido. Bueno, hasta pronto. Gracias, gracias. Nos vemos. Chao. Pórtense mal.